Hola a todos, me llamo Cassandra Vera y estoy aquí porque estoy inmersa en un proceso acusada de enaltecimiento del terrorismo por una serie de bromas en Twitter. Ha sido este proceso muy duro para mí desde el principio, que cumple ya casi un año de mi detención. Bueno, y básicamente estoy aquí para apoyar la proposición no de ley de Unidos Podemos para que a nadie más le pase esto. He venido a dar apoyo también a esta PNL porque la situación es preocupante en cuanto se destinan recursos públicos y el gobierno se dedica a perseguir a gente que bromea en Twitter, a gente que bromea a través del humor, sobre todo que debería estar totalmente exento de este tipo de procedimientos. Es una cosa que nos tiene muy preocupados, sobre todo a quienes hemos pasado por procedimientos como el que está viviendo Cassandra ahora mismo, que sigue manteniendo una pena de prisión por parte de la Fiscalía y además siete años de inhabilitación, que para una persona que estudia Historia, para poder ser profesora en el futuro, es un drama y una cosa que nos deja a todos un poco helados. Es decir que nos parece una vergüenza y una tomadura de pelo que en este país, al tiempo que la impunidad es una realidad que beneficia a responsables de corrupción, al tiempo que en este país hemos tenido a ministros mentirosos, a ministros con cuentas en paraísos fiscales, al tiempo que la corrupción se ha convertido en una forma de gobierno, pues bueno, alguien puede ir a la cárcel o puede ser inhabilitado por hacer un tuit. Por eso lo que estamos planteando en esta proposición no de ley es que nuestro país esté a la altura de lo que significa el siglo XXI y que no retroceda a lo peor del siglo XX. Es completamente inadecuado y habla mal de nuestra calidad democrática, que en este momento la Audiencia Nacional esté juzgando a más gente por enaltecimiento del terrorismo que cuando ETA actuaba y llevaba a cabo atentados terroristas. Creo que esta dinámica impulsada por el gobierno tiene que ver con un estilo de parasitar las instituciones públicas y utilizar las instituciones públicas para asegurar la impunidad de corruptos y de mafiosos y para atacar al que piensa distinto. Necesitamos que esta trama mafiosa deje de parasitar las instituciones públicas, necesitamos que nuestra policía y nuestra Guardia Civil persiga a los corruptos y a los mafiosos y no a las personas que opinan diferente o que hacen bromas a través de Twitter. ¡Gracias!